Te han dicho de mí, que soy como el río, que llega, que besa, que besa y se va. Te han dicho que soy, frívolo y vacío, que soy como el lobo, que casca y se va. Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser. Uh, lobo domesticado, tu lobo enamorado, tu mascota fiel. Uh, lobo domesticado, tu mascota fiel. Que es trampa mi amor, y anzuelo mi rosa, pero es tan sencillo lo que quiero ser. Uh, lobo domesticado, tu lobo enamorado, siempre quiero ser. Uh, lobo domesticado, tu lobo enamorado, tu mascota fiel. Uh, lobo domesticado, tu lobo enamorado, siempre quiero ser. Uh, lobo domesticado, tu lobo enamorado, tu mascota fiel. Uh, lobo domesticado, tu mascota fiel. Gracias. Dios los bendiga. Hasta pronto.